Y vos sos chantón, se llorí, se llorí, cantando nuestra viva, cantando bonito. Yo soy Araika Araiko Echea, nací en Caracas, me crié en Valencia, comencé mis estudios musicales en Valencia y los culminé en Caracas, donde me quedé entonces trabajando. Cuando me dicen que haga un recuento, de verdad, yo vivo día a día, yo voy, o sea, este día de hoy lo voy a disfrutar, lo voy a hacer lo más hermoso posible para mí, para la gente que esté conmigo, y si estoy en un escenario, para el público presente. El principio que yo utilizo en mis coros, y especialmente en este del que me estuviste hablando antes, que es Cantamundo, es que hagamos un porcentaje donde al menos el 60% sea venezolano y el 40% sea extranjero, porque nosotros nos nutrimos no solamente de lo que creamos acá, aquí en el país, sino de lo que estamos oyendo. Hay mucha gente que viaja, que trae cosas nuevas, entonces no podemos darle la espalda, pero tampoco que sea mayor eso que lo que tenemos aquí, que además somos tan ricos en nuestra cultura. Respecto a esta condecoración, nunca en mi vida me han condecorado, por supuesto esto es algo muy importante, y estaba revisándome cómo me siento con respecto a esto, bueno, es un orgullo, es un honor, que me hayan tomado en cuenta para darme una condecoración de este tipo. Pero a esto viene aunado una cosa grandísima, y es el que me nace de profundo agradecerle a todos aquellos que han valorado eso. O sea, cuando se enteraron, toda la gente que me conoce, bueno, eso ha sido un boroto inmenso, es más grande que el que yo sentía, ¿por qué? Entonces, por las redes, felicitaciones, bravo, te lo mereces grandísimo. Esto me obligó a revisar, y me doy cuenta que han aparecido gente que yo creía que ya ni se acordaban de mí, y entonces, excelente, siempre te he recordado lo que me enseñaste, lo que hiciste que viviera. Entonces, bueno, como anécdota, esto ha sido algo muy importante en mi vida, creo que va a ser imposible que yo olvide que, bueno, tuviera una deferencia de darme una condecoración, y que todos mis amigos y toda la gente que ha tenido alguna experiencia conmigo musical, también me están condecorando, y es muy importante para mí. ¡Guau, qué consejo! La primera cosa que yo les diría es que todo el mundo tenga experiencia coral. Todo el mundo tenga experiencia coral. Porque resulta que no solamente se aprende en la experiencia coral, se aprende a compartir con los demás, cuando se relaciona con la música, imagínate, tengo que esperar mi turno, tengo que guardar silencio, tengo que respetar cuando la línea melódica esté en otra parte, eso nos va enseñando mucho sin darnos cuenta. Además de eso, nos permite expresarnos. Hay mucha gente que he conocido en todo el tiempo que tengo trabajando, y he trabajado desde niños de preescolar hasta tercera edad, y todo el tiempo me he dado cuenta que hay un porcentaje muy alto de personas que necesitan de la música para expresar algo, que no son capaces de expresarlo de otra manera. Y si es música cantada, entonces con más razón, porque entonces buscamos las letras que digan algo, es tan nutritivo que yo recomendaría que cantaran, que cantaran mucho, que se arriesgaran a cantar, no importa si lo hacen bonito, feo, afinado, desafinado, que se arriesgaran a cantar. Y que si es en grupo, mucho mejor.